Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Nuevo golpe a las libertades en Nicaragua. La dictadura de Ortega y Murillo acaba de consolidar un monstruoso sistema de espionaje y control con la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada a puertas cerradas en la Asamblea. Con 91 votos incondicionales, el régimen impone la obligación a las telefónicas de suministrar toda la información de sus usuarios al gobierno, incluyendo su ubicación y otros datos personales. Este ataque directo a la privacidad será ejecutado por Telcor, controlado por Najima Díaz, hija de Francisco Díaz, el jefe de la policía y consuegro de Ortega. Así, Ortega asegura que la vigilancia estatal en Nicaragua tenga un alcance sin precedentes, dejando a los ciudadanos indefensos ante la arbitrariedad de los caprichos del régimen. Mientras los diputados del Frente Sandinista en el Parlamento ensalzan esta ley como moderna y justa, los nicaragüenses ven cómo se institucionaliza la represión. Esta legislación, disfrazada de avance tecnológico, es en realidad una herramienta de control social con la que Ortega y Murillo amordazan aún más a la población. La ley permite que las fuerzas policiales inspeccionen y sancionen a las operadoras que no cumplan, amenazándolas con multas de hasta el 2,5% de sus ingresos brutos. Con esta ley en mano, el régimen podrá fiscalizar cada llamada, mensaje y movimiento de los usuarios, asegurando que cada ciudadano esté bajo la lupa y a merced de su nefasta maquinaria de vigilancia. Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 atención, 0 presente. Se aprueba el capítulo 2 del título 20 y con él queda aprobado la ley general de telecomunicaciones convergentes. Así aprobaron los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua la iniciativa de ley general de telecomunicaciones convergentes, que busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de los usuarios. La nueva legislación sustituirá a la ley general de telecomunicaciones y correos postales. El diputado Wilfredo Navarro defendió la aprobación de la nueva legislación y atacó a las empresas telefónicas por considerar que han establecido un oligopolio. Además va a promover la competencia porque en Nicaragua existen dos empresas telefónicas que son oligopolio. Y entonces ahora con este hecho sencillo de darle al usuario su teléfono, si yo ahorita estoy en X compañía y me niega a hacerme una mejora en las tarifas, yo me puedo ir a la otra compañía y me voy con mi número telefónico. Antes ¿qué pasaba? Las compañías telefónicas se negaban y establecían un candado que impedía que se hiciera el cambio de empresa telefónica y se establecía un oligopolio. También la ley establece normas nuevas para el establecimiento de tarifas. Ya no queda al arbitro y al abuso de las compañías telefónicas, la determinación de las tarifas. Aseguró que con esa ley se reducen muchos abusos que cometen las empresas de telefonía en contra de los usuarios. La dictadura de Ortega y Murillo ha puesto en marcha un nuevo plan de vigilancia y control absoluto sobre los trámites migratorios de los nicaragüenses. Con un jugoso aumento presupuestario de 140,2 millones de Córdobas para 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería recibirá un impulso significativo para construir un imponente edificio en Managua. Todo esto bajo la sombrilla del Ministerio del Interior, un brazo represor clave del régimen. El proyecto, que ocupará más de 8.500 metros cuadrados, no es más que una sofisticada fortaleza de espionaje, diseñada para reforzar la vigilancia a quienes intenten salir del país o se atrevan a manifestarse como opositores. Ortega y Murillo consolidan así su poder sobre la vida y movimiento de cada ciudadano, dejando claro que en Nicaragua no hay libertad de escape ni de pensamiento. La realidad es que el Ministerio del Interior, bajo el control de los Ortega, Murillo, ha convertido a migración y extranjería en una herramienta de represión brutal contra voces críticas y opositoras. Desde la retención de pasaportes hasta el destierro de disidentes, esta entidad ha sido cómplice de innumerables abusos. Y ahora con una inversión millonaria en infraestructura y tecnología, la dictadura apuesta a incrementar el cerco de vigilancia y control. Al parecer, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende ejercer mayor control sobre los nicaragüenses que realicen trámites migratorios, pues el Ministerio del Interior, controlado en su totalidad por los caudillos del Carmen, tiene previsto la construcción de un nuevo edificio en la actual sede central de la Dirección de Migración y Extranjería ubicada en Managua. Según la propuesta del Presupuesto General de la República para el 2025, esta entidad gubernamental recibirá un presupuesto de 1.934.7 millones de córdobas. Esto quiere decir que el régimen incrementará a esta institución represora unos 140.2 millones de córdobas más que lo destinado en este 2024. En el documento del Presupuesto General de la República no detalla de cuánto será el monto destinado a dicha construcción o cuándo tienen previsto dar inicio a esta obra. Si tienen planificado el mejoramiento y equipamiento del edificio de la sede de la Dirección General de Migración y Extranjería, con un área de 8.550.67 metros cuadrados. Cabe destacar que el Ministerio del Interior controla la Dirección General de Migración y Extranjería desde hace varios años y que por medio de esta dirección el régimen de los Ortega Murillo ha controlado las entradas y salidas de los nicaragüenses. También ha usado esta institución como una de las principales ejecutoras de las acciones abusivas contra opositores. El mito de la alianza entre el régimen Ortega Murillo y las potencias de China y Rusia se desmorona con el presupuesto 2025. La realidad es que ni Moscú ni Pekín son los grandes salvadores económicos de Nicaragua. En lugar de estos socios estratégicos, que Ortega y Murillo presumen en discursos llenos de propaganda, la Unión Europea es quien realmente sostiene a la dictadura con 557.5 millones de Córdobas, representando más del 50% de las donaciones internacionales. La ironía es evidente. Mientras Ortega y Murillo atacan a Occidente en su retórica y le venden al pueblo la imagen de China y Rusia como sus fieles aliados, es Europa la que les asegura los fondos necesarios para sostener su maquinaria. En cuanto a préstamos, el BCIE continúa siendo el gran financista de la dictadura con un 56.08% de los 26.500, 25.4 millones de Córdobas que Ortega y Murillo recibirán en 2025, mientras que Rusia y China brillan por su ausencia en el listado de aportes significativos. Más que un respaldo económico, estas naciones solo han contribuido en reforzar la represión y vigilar al pueblo, con China desplazando al comercio nacional con sus productos. Los datos revelados en el presupuesto, presentados por Ovidio Reyes, del Banco Central, son un golpe a la narrativa oficialista que Ortega y Murillo usan para justificar su alianza con gobiernos autoritarios, mostrando una dependencia total del apoyo financiero occidental para mantener su régimen a flote. No sorprende, pero es claramente un revés para la dictadura. Ni Rusia ni China, dos de los países a los que Daniel Ortega califica como socios estratégicos, figuran como los principales donantes de dinero para el régimen de Nicaragua en 2025, sino que este será uno de los bloques de países que más ha cuestionado y sancionado a la dictadura, y contra la cual Ortega se ha ido con todo, atacándolos de diversas formas. Hablamos de la Unión Europea. De los más de mil millones de Córdobas que el régimen proyecta recibir en donaciones el próximo año, poco más de la mitad lo pondrá el bloque europeo, es decir, unos 557 millones y medio de Córdobas. Y si dejamos de hablar de donaciones y nos vamos a los préstamos, China y Rusia tampoco destacan dándole el hombro a su dictador aliado más bullicioso en Centroamérica. En 2025, el régimen espera endeudarse con unos 26 mil millones y medio de Córdobas, de los que el 56% serán desembolsados por el BESIE, cuya entidad multilateral ha sido la mayor aportadora de fondos para la dictadura en los últimos cinco años. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.